¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Queremos honrarle, queremos glorificarle, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros actos, Padre, y también con esta vida de lo que está Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, se lo pedimos. Amén. Entonces, dice en el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu cuerpo, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La Palabra de Dios es libre y es eficaz, y va teniendo cumplimiento. Meditaba yo, no te conozco, pero Dios te hizo. Y meditaba en tu vida, aún sin conocerte, yo meditaba en lo que Dios tiene de propósito. Y dice la Palabra que Él no hace excepción de personas, que Él tiene propósito para cada uno de nosotros. Y tal vez, o sea, en el vientre de tu madre, dice que Él te formó, y que el anhelo de nuestros corazones lo conoce Dios. Empezamos a sentir maripositas en el estómago, ¿sabes a qué me refiero? Pero ese no es el todo. El todo es lo que Dios tiene de propósito en tu vida. Y meditaba en esa porción de la Palabra, y meditaba en tu vida, y meditaba en las mujeres de la Palabra de Dios. Realmente hay pocas mujeres jóvenes. La celebración de cumpleaños, a veces no encontramos en nosotros un significado en lo que es en la Biblia. Por eso decimos, es una acción de gracias, y le damos gracias a Dios, porque lo que ahora tú vienes a hacer es un pacto con Dios. Ese es el significado de lo que es en la Biblia. Es un pacto con Dios. ¿De qué significa? Cuando tú naciste, tus padres hicieron un compromiso en la presentación. Te presentaron, y ellos hicieron un compromiso, hicieron un pacto con Dios. Debemos enseñarte los principios bíblicos, haciendo lo que nos piden. Esa es la voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable, y es perfecta. Y cuando tú entras en la voluntad de Dios, es porque tú empiezas a querer agradar lo que Dios quiere. Cuando tú empiezas a hacer eso, entonces quiere decir que nosotros solamente a través de Jesucristo vamos a poder cumplir las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? El punto principal es que Jesucristo, Él supo que la voluntad del Padre la tenía que hacer Él para poder agradar. Cuando Él hace la voluntad del Padre, le agrada de tal manera que lo entrega a la humanidad para que nosotros seamos salvos. Entonces es a través de Jesucristo, donde yo ya no tengo que hacer otra cosa más. El Espíritu Santo inspiró a los hombres que la escribieron, a cada uno de ellos. Entonces cuando tú agarras esta palabra, va a ser para que te inspire, para que te redarguyan. Porque también, o sea, no solamente a veces damos el consejo para otras personas. Primeramente es para nosotros. Y la Biblia a veces nos corrige a nosotros. Nos corrige de tal manera que nos confronta con nuestro pecado. Y a veces no nos gusta. A veces mejor le cambiamos de página. A mí me está hablando muy fuerte, mejor le cambio. Ahí tienes que ver qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y la palabra siempre, siempre nos enseña que la palabra es profética. Porque cuando tú lo abres, a veces dices, ay es que, no, eso yo no estoy pasando. Pero puede estar por venir. Y Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos previene. ¿Sí te ha pasado eso? Que a veces lees algo que dices tú, ay después, ay mira, esto yo ya lo había leído. Ay, esto ya sabía que iba a pasar esto. Bueno, es que Dios hace así. Dios no hace nada a medias. Siempre nos avisa. Somos nosotros los que a veces no nos metemos con Él para poder darnos cuenta. El anillo, el anillo es un pacto. El anillo es el pacto ese que da, que da... Es un pacto que nunca se rompe. Ese es el significado. Entonces, el poder entregarte el anillo, el poder recibirlo tú. O sea, ese es el pacto que haces con Dios. Es un pacto que no se rompe. Es como el de matrimonio, mira. O sea, lo tengo, es circular, no hay un rompimiento. O sea, esto es hasta que Dios me llame a cuentas. Tu pacto con Dios es hasta que tú seas recibida en el altar. Ese es el pacto que van a hacer y el compromiso que van a hacer tus padres juntamente contigo. Los dos van a estar al pendiente de tu vida, de tu vida espiritual, de tu vida sentimental. Siempre, el mejor consejo que vas a encontrar siempre es a través de tus padres y la palabra de Dios. Que no hay otro consejo, en cambio. Ese es el anillo, ese es el pacto, ese es el significado. ¿Ok? Entonces, ¿estás de acuerdo en recibirlo? ¿Estás de acuerdo en hacer ese pacto? Hacemos una oración entonces para el anillo primero y después para la palabra de Dios. Te me ha permitido presentar a mi niña hoy, que cumplió sus 15 años. Y gracias, Señor, porque hasta ahorita me has dado el entendimiento de estar ante tu presencia. Gracias te doy porque me permites estar ahorita con mi familia y pues con mis amistades. Te pido, Padre Santo, Señor, que bendigas a mi niña. En todo momento me la cuides y me la protejas. Te pido por mi familia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Te pido de familiares, amigos y personas que te puedan conocer. Amén. ¿Quieres decir algunas palabras aquí para terminar? Sí. Sí. Quiero dar gracias a Dios por tenerme aquí con bien. Porque nos trajo hasta con bien. Por cada uno de los que están aquí. Amén. Que todo esté bien. Que haya saludo del año que entra. Amén. Quiero agradecer a mi mamá por todo lo que ha hecho conmigo. Amén. Quiero agradecer a mi mamá. Quiero agradecer a mi mamá por todo lo que ha hecho conmigo. Y a veces me apoyan. Gracias a mi papá. Porque me ha apoyado por las decisiones que he tomado. Mi familia, mis tías, por todo lo que nos han ayudado. Y estoy agradecida por cada uno de ellos por todo lo que ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Vicky, los niños allá. Con el dinero. Y luego de la costilla, mi vida. Ah, está bien. ¿Qué quieras? Ahí, te voy a poner ahí. Ok. Levanten el plato, caballero. Levanten el plato. Ahora, un pedacito pequeño. Un pedacito pequeño. A ver, ¿qué? Ahí, permíteme. Ahora, yendo la foto. Ahora, usted. Ahora, relleno por un peso en la mezcla de guía. ¿Qué? Un peso en la mezcla de guía no dos. Muy bien, un tomo así, está bien. Ahora, vamos a ver. Levanten el plato, caballero. Levanten el plato, caballero. Levanten el plato, caballero. Entonces, cuando le gustan. Ahí, tú, pero esto paramos. Sí, dándole. Un plato. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.